UN Televisión Universidad Nacional de Colombia Presenta Bueno, la verdad esto es terrible Porque tú sabes que aquí tenemos muy buenos criadores En el mundo del diseño En el mundo de la imagen corporativa En el mundo de la publicidad, todo eso Pero yo siempre me he llevado muy bien con ella Por su temperamento y por su sensibilidad La primera persona creo que La primera entidad que pidió Su trabajo artísticamente Fuimos nosotros Después fue Colcultura, el Museo de Arte Moderno Los festivales de música Todo el mundo pidió de ella Pero por eso justamente porque tiene una gran sensibilidad Y tiene un vuelo Ese vuelo que permite que cuando uno diga Por lo menos hace esto Esto tiene que ver con el arte Con la música Ella hace de tal manera Que una figura estilizada De la sensación de lo que uno necesita de ella ¿Por qué debo hablar del paisaje de Nobs? Yo creo que es que hay cosas que en la infancia Se acercan al alma, al corazón Y a la forma de ver el mundo Y posiblemente eso fue el paisaje de Nobsa Lo que de alguna manera estableció Unos parámetros visuales Cariñosos Y de una escala Que seguramente se acercaron mucho A mi forma de ver el mundo Ese paisaje era el sitio A donde íbamos Cuando suponíamos Estábamos en vacaciones Vivíamos en Duitama Y de Duitama íbamos a Nobsa Esa era nuestra salida Eso creo yo sale Hoy día en algunos de mis carteles Ese verde, esos árboles Ese paisaje Posiblemente Cercano a la escala Del ser humano No había allí una exuberancia No era un paisaje descomunal Era un paisaje Que casi podríamos decir Uno podía abarcar Con sus manos Con sus brazos Y posiblemente con su alma Con su corazón Eso es lo que creo que siempre supe Que eso era lo que me gustaba Todo lo que tuviera relación con En esa época se decía con pintar Con dibujar Con echar colores Echar colores tal vez Fue algo que yo sí siempre creí Que podía hacer Para otras cosas era muy mala Para las matemáticas Y para las materias técnicas Pero en cuanto se tratase de pintar Ahí sí estaba yo entregada Y por eso entonces Materias como la geografía O recuerdo se llamaba la botánica Era lo que me gustaba hacer Y después las cosas se van como hilando Uno no sabe si por la intuición O por el conocimiento O por qué razón Pero cuando uno se da cuenta Los pasos que fue dando Muchas veces sin saber Hacia dónde iban Solamente encaminados Por una fuerza Que los unía Lo llevan a uno A eso que se llama como destino Y yo creo que mi destino Sí era como hacer el diseño gráfico Que el diseñador no es un ser individualista No lo puede ser El diseñador está centrado en una sociedad Y su trabajo Tiene una consecuencia social Por esto que hay que Es decir, el diseñador tiene que pensar Lo que hace Para que esa consecuencia social sea la mejor No solo de funciones estéticas Sino de funciones educativas Informativas, de comunicación Yo creo que es un ser actual por excelencia Música Marta representa una parte importante del diseño colombiano, así como el diseño de consuegra se caracteriza por la parte tipográfica, por las marcas, el de Iken Castro mucho en sus marcas y esto procediendo de la arquitectura, Marta hace como el aporte del artista, del pintor, del dibujante, la ilustración en el diseño que es, que refresca muchísimo el carácter del diseño gráfico colombiano, me parece que ese es el mayor aporte que hace y su mayor fortaleza, es el color y la ilustración. Me parece que ese primero tiene una dosis poética grande, de una sensibilidad tremenda, ningún diseño de Marta Granados es gratuito emocionalmente hablando, siempre tiene una capacidad de traslado de un espíritu, de un carácter, se le sale el alma en sus diseños, y no solamente por la forma sino porque tiene un lenguaje de color muy ella, ella es muy alegre, muy sincera y de alguna manera un poco naif, si lo podemos poner de alguna forma, pero con mucho carácter. En la Javeriana yo había adquirido unas bases, yo diría sin vuelo, y pasar a los Andes fue como descubrir el mundo del arte, de lo intelectual, de lo sensible, en ese momento encontré a David Consuegra, quien realmente me dio aportes inmensos para mi inicio en el diseño gráfico, igualmente el curso de pintura que seguí con el maestro Juan Antonio Roda, pues también abrió un panorama de sensibilidad, realmente ahí encontré lo que era la fuerza de un trazo, la presencia del color, la posibilidad de la expresión, me abrió el mundo de las buenas cosas, yo creo que igualmente en este momento estaba Marta Traba en los Andes, había todo un grupo de gente con inquietudes similares, entonces yo siempre he creído que mi entrada a los Andes fue salvadora, y eso complementado con las bases técnicas que yo tenía y los principios de diseño que estaba adquiriendo, realmente englobaron una formación que se estaba conformando, yo siempre pensaba que fue un gran aporte el haber estado en el mundo de la pintura, por un tiempo yo pensé que yo iba a ser pintor. Trato de recordar hace cuánto conozco a Marta, puedo decirte que desde niña, hace mucho tiempo estaba vinculada con autográficas, dentro de las políticas de la empresa siempre ha estado estar muy unidos a los diseñadores, a los publicistas para darle la representación a todas sus creaciones, no es verdad, siempre hemos tenido como un ambiente más que cliente o una cosa así, es de amistad, y siempre ha sido nuestro gran interés el desarrollar y el mostrar, plasmar en el papel en un momento dado todas las creaciones de ella. ¿En qué ha consistido nuestro trabajo? Fundamentalmente es en recrear sus ideas y plasmarlas en el papel para que lleguen al resto del público en general. Esto parte del proceso de preprensa, de elaboración de películas, de selección de color, del diseño que ella elabora en un momento dado, que podemos decir que son bien complejos, por el trabajo que da los colores. Si analizamos la obra son colores muy fuertes, contrastantes, que en un momento reproducirlos simplemente a cuatro colores como se dan magenta, amarillo y negro no nos dan para hacerlo. Entonces sí le hacemos el gran esfuerzo en ocasiones de aplicar colores directos, esto ya es un poquito muy técnico, ¿no? Para recrear ese contraste y matices que ella plasma en todos sus carteles y en sus obras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo pienso que, como decía antes, ese rigor que le transmite o que les exige a los alumnos, pues le ha dado una posición muy importante al diseñador gráfico con respecto a las otras profesiones en Colombia. Que en un momento dado, pues el diseñador gráfico se consideraba como un pequeño artista. Y resulta que la comunicación visual para el país es supremamente importante. Ella continuamente está actualizándose en sus viajes, ha estado en Japón, ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos, tomando cursos, comunicándose con toda clase de diseñadores gráficos y de artistas en el mundo entero, y eso la mantiene muy actual. Entré a la universidad en los años 70 y ha sido una gran escuela para mí. Yo creo que casi he aprendido más que los estudiantes. Siempre me he sentido aprendiendo. La verdad es que el hecho de la creación sigue siendo para mí un gran misterio. Y haber contribuido de alguna manera a transmitir confianza en los estudiantes para que descubran la creación y accedan a ella, ha sido algo muy, muy bueno. Es decir, ha sido estupendo para mí. Yo me realizo mucho en ese momento cuando siento que los estudiantes se sienten seguros y se abren hacia ese momento casi mágico, que es cuando se llega a crear. Ha sido todo un proceso y ese proceso, de alguna manera, es el que yo trato de que se suceda con los estudiantes. Me resulta muy importante poder seguirlo. Yo pienso que es ahí, en el proceso, cuando un estudiante siente que avanza un poquito, cuando paso a paso va encontrando las soluciones. Las soluciones no se saben nunca de antemano, las soluciones se encuentran. En verdad, cuando yo me vinculé aquí existía algo que se llamaba como dibujo publicitario, una cosa así perfectamente anodina. Eso no era gran cosa. Y poco a poco, y en colaboración con los otros colegas, hemos ido como definiendo, de alguna forma, lo que hoy se considera como diseño gráfico. Yo creo que aún tenemos mucho por hacer. También hay mucho por hacer en el mundo, en diseño gráfico, y obviamente mucho más aquí, en nuestra universidad, en Colombia. Pero hemos ido aclarando puntos. Y es que yo creo que el diseño gráfico, de alguna manera, es una materia nueva. Entonces, está por definirse, sigue estando por definirse. Tiene como apoyo la gran tecnología que se ha desarrollado y que está al servicio del diseño gráfico. Yo creo que en eso hay mucho por implementar aún aquí en la universidad. Va tan paralela al desarrollo del mundo contemporáneo del diseño que, no sé, yo creo que dentro de la plástica contemporánea es el diseño gráfico del arte del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias! Marta Granada sufre mucho con nosotros no tanto con los diseños cuando hemos pedido el Teatro Nacional sino el Festival porque eso hasta el último momento se están cambiando las fechas se están cambiando los grupos hay problemas que no llegó la fotografía de Lituania que no llegó el material del África y todo lo demás y siempre viene a quejarse a decir que no, no trabaja nunca más con nosotros pero fíjate este año estaba viajando por Europa y desde Europa nos llamaba no se olviden que yo regreso para hacer el afiche del festival tal vez el que más me ha impresionado hasta el momento fue mi viaje al Japón porque ese era otro mundo ese era otro mundo misterioso lleno de sutilezas pero al mismo tiempo en el diseño gráfico con una gran contemporaneidad es decir, yo creo que en este momento en el Japón hay diseñadores importantísimos a nivel mundial que han sabido combinar su tradición con el mundo contemporáneo es decir, allí en el diseño del Japón hay un equilibrio perfecto entre lo que es el trasfondo de su cultura y la necesidad del mundo contemporáneo a nivel de imagen entonces el diseño gráfico en el Japón es hoy día muy importante y yo recibí la lección pude conocer a tres de estos diseñadores como fueron Iko Tanaka Kazuma Sanagai Echiheo Fukuda y me emocionó mucho estar cerca de ellos no obstante la dificultad de la comunicación porque en realidad son tienen personalidades con quienes es difícil la comunicación con Occidente pero de todas maneras me vine y después de llegar al llegar aquí a Colombia empecé como a asimilar la lección ella es una persona reconocida internacionalmente yo diría que es quizás el diseñador colombiano con mayor reconocimiento internacional mucho por porque ella siempre ha estado como ligada digamos a los festivales internacionales de teatro que es una manera linda de salir pues con el diseño fuera del país ha tenido reconocimientos internacionales importantes de manera que pues sí ha hecho una parte yo diría más por la actitud y el carácter que seguramente está inspirando a mucho diseñador nuevo hoy que no 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 He entendido que mi trabajo, el que tengo, el que hago, es importante connotarlo con el trabajo del mundo, a ver en qué estoy, eso es importante a manera de evaluación personal y existen bienales internacionales del cartel a las cuales se accede por concurso y hoy por hoy pues no sé, es satisfactorio haber estado aceptada en muchas de ellas y de alguna manera poder decir que existo en el mundo del cartel a nivel de lo que se sucede en todas estas bienales como son en Finlandia, en México, en Polonia, en Francia, ahora en el viaje que acabé de hacer por el año sabático del que disfruto, pude asistir a la Bienal de Chaumont en Francia y de todo esto queda siempre la lección y la evaluación personal de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo me estoy quedando, cómo no estoy tan mal, de todas maneras es muy importante salir. El que a buen árbol se arrime a buena sombra le cobija y valga la coincidencia, en verdad sí ha sido así, yo creo que mi gran árbol ha sido la cercanía y la gran sombra de la cultura, la sombra positiva que la cultura me ha proyectado, tuve siempre como la suerte de poder estar cerca de las personas y de las instituciones que desarrollaban la cultura y eso me permitió desarrollar un diseño limpio, si se puede decir, porque en realidad ha sido un diseño para la cultura, creo que esto ha sido una gran suerte, en verdad pocas personas han disfrutado de esa posibilidad, obviamente un diseño hecho para la cultura disfruta de unas características únicas, porque si bien que requiere de alguna manera un poco un carácter de divulgación y hasta cierto punto de publicidad, palabra que me gusta poco, pero es otro el objetivo y eso ya le da una connotación especial, donde la estética, donde los objetivos, donde las sensibilidades son diferentes. No, yo no creo que un muy buen nivel, hay diseñadores muy ágiles, mentalmente, gráficamente, yo creo que el diseño gráfico si algo pide es gran inteligencia visual, nosotros vamos ahí, es decir, es que el diseño también va un poco paralelo al desarrollo del país, yo siempre he creído que sinónimo de gran cultura en un país es gran diseño, entonces obvio, vamos dando los pasos, es satisfactorio que algunos diseñadores de los colombianos estén reconocidos fuera del país, yo creo que eso ya es, es decir, es llevar el nombre de Colombia a niveles de refinamiento y de civilización, porque al fin y al cabo el diseño implica síntesis, síntesis visual, síntesis de concepto, de alguna manera un cierto grado de inteligencia, entonces que de alguna manera eso alcance a acceder al exterior, pues nos deja bien, ¿no? Personalmente es que me siento siempre tan humilde frente al trabajo, siento que el papel, la hoja de papel siempre está en blanco, hoy día otros dirían que el computador, yo sigo creyendo en la hoja de papel, pero para mí siempre está en blanco, y el reto está ahí, en que de la nada se llegue al logro, yo no sé si eso pueda establecer una diferencia con otro, yo no sé, yo creo que en diseño todos tenemos que saber que hay que buscar, y buscar con inmenso esfuerzo, sabiendo que las cosas nunca son fáciles, siempre implican el mismo esfuerzo y a veces más, porque se es tan consciente de los buenos resultados, de que los buenos resultados son escasos, entonces para mí cada vez es más serio el trabajo, y sé que me tiene que salir de más adentro, y que la búsqueda tiene que ser exhaustiva, pero cuando el milagro se produce yo lo siento, es decir, hay un instante en que digo aquí está el resultado, pero antes de eso la lucha ha estado. Música 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 UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, Presentó el anterior programa. Música Música Música